Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Vamos a continuar con el estudio de la primera carta de Juan Y nos encontramos en un nuevo punto Un pasaje porque Digo pasaje que Que es lo que nos están enseñando los versículos del 7 al 11 Que es donde estaremos exponiéndolo Y Está dentro de un contexto donde Juan quiere enseñarnos otro principio Otra gran verdad De la que vamos a estar tratando De exponer en esta noche Pero a mí me gustaría que tomáramos lectura Primariamente los versículos del 7 al 11 En la primera carta de Juan Capítulo número 2 Donde nos enseña la palabra de Dios hermanos No os escribo mandamiento nuevo Sino el mandamiento antiguo Que habéis tenido desde el principio Este mandamiento antiguo es la palabra Que habéis oído desde el principio Sin embargo Os escribo un mandamiento nuevo Que es verdadero en él Y en vosotros Porque las tinieblas van pasando Y la luz verdadera Ya alumbra El que dice Que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía En tinieblas El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él No hay tropiezo Pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas Le han Cegado Los ojos Señor muchas gracias Por tu amor Y tu misericordia Gracias por tu fidelidad Gracias por tu palabra Señor gracias por tu espíritu santo Que tú en este En este tiempo En este rato Que estemos exponiendo Tu palabra Obre poderosamente En cada uno de nosotros Alumbre los ojos De nuestro entendimiento Abra nuestra mente Nuestros corazones Y que podamos estar dispuestos Y que podamos estar dispuestos A recibir con mansedumbre Tu palabra implantada En nuestras vidas Señor que seas tú Quien nos enseñe Nos dirija Señor que tu palabra Dios mío Sea una palabra Que verdaderamente Traiga claridad Traiga un convencimiento Traiga una exposición De ella misma Donde alumbre Nuestras mentes Nuestros corazones Y podamos entender Lo que tú verdaderamente Nos quieres enseñar Gracias Gracias por todo Dios gracias por este rato Por este tiempo Donde queremos Que tú seas glorificado Y que tú nos Nos enseñes Y nos dirijas en todo En el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno nos encontramos En otro punto En nuestra exposición De la primera carta de Juan Donde Es un punto Bastante Creo importante Para cada uno de nosotros Para los cristianos Y yo creo que estamos En En una parte Donde necesitamos Ver con claridad Lo que Juan Está queriendo O estaba queriendo Para con sus días Para con los cristianos Y donde también El mismo Espíritu Santo Es lo que está queriendo Para contigo Y para conmigo Como cristianos En nuestros días En nuestro tiempo Que Dios nos está permitiendo Vivir a cada uno de nosotros Pero Si nosotros Examinamos los versículos Del Del 7 al 11 Hay algo que Juan Nos está enseñando Y es nuevamente Tratamos Con otro nuevo contraste Que sería el versículo Número 9 El que dice Que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía En tiniebla Bueno Una de las cosas Importantes Que estamos viendo En cuanto al estudio De la primera carta de Juan Son los 5 motivos Que es por el cual Juan escribe Los 7 contrastes Entre lo que decimos Y hacemos Y 7 evidencias Explícitas De lo que es Un verdadero cristiano Bueno Es una carta Muy importante No es una carta Para nuestros días Que deberíamos De estar estudiando Y exponiendo Esta mañana Me llamaba alguien Estamos hablando Por teléfono Y él me estaba comentando Que él está compartiendo Esta carta también En el centro Donde está Y me alegraba Porque de alguna manera Yo creo que lo que Dios Está demandando De nosotros En el sentir Que tengamos Como cristianos Es algo que es relevante Es para nosotros Es para Para el pueblo de Dios Y yo creo que En lo personal Vuelvo a reiterar Es una de las cartas Que más tiendo A leer Y a ver En cuanto a mi propia vida Ya no para ver Si soy o no soy cristiano Ya no estamos en este punto O no es mi caso Pero si como hemos dicho En otras ocasiones Ver si yo estoy caminando Como Cristo anduvo Si yo estoy amando Como él me ama Si en verdad Yo estoy haciendo Con respecto A lo que digo Si mis hechos Van acompañado De mis palabras Entonces esto es un conjunto De principios Que la palabra de Dios Nos deja Cada uno de nosotros Como cristianos Para que tengamos Un autoexamen De nuestro cristianismo Nada mejor Que ver Como estamos andando Frente a lo que La palabra de Dios Nos está enseñando A cada uno de nosotros Pero sin duda Lo que nos está enseñando Aquí Juan En estos versículos Del 7 al 11 Es el amor Por nuestro hermano Como evidencia De nuestra conversión Juan está tratando Ahora un punto Dentro de un contraste Verdad Que hemos visto En el versículo número 9 El que dice Que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía En tinieblas Pero en el contexto Nos está enseñando Que el amor Que tú y yo tengamos Por nuestro hermano Esa es una evidencia De nuestra conversión Y este es un punto Un poco delicado ¿Verdad? Porque a veces pensamos Que el amar a nuestro hermano Es cualquier cosa Menos amar a nuestro hermano Como Dios nos enseña A amarle Pero Juan lo ve De una manera Tan importante Que lo que nos está enseñando Es que esto No es cualquier cosa Esto no solamente Nos está confrontando Hacia el contraste Sobre lo que decimos Y no hacemos Sino que a la misma vez El contexto Nos está hablando Una evidencia Del verdadero cristiano Y el amor Que tú y yo Nos tengamos Como hermanos en Cristo Esa es una evidencia De que verdaderamente Tú y yo Somos hombres Nacidos De nuevos O mujeres Pero una de las evidencias Más grandes Que la Biblia nos enseña En cuanto al nuevo nacimiento Tiene que ver con algo Que nosotros Nos familiarizamos Mucho Que tenemos todos Digo todos Empezando por mí Tenemos la Digamos la habilidad O el hábito De estar hablando Muy de continuo Sobre lo que es Amar A nuestro hermano Pero que Posiblemente No siempre estamos Amando Como la Biblia Nos enseña a amar Y una de las cosas Que vamos a estar tratando Creo que tampoco Lo veremos En una clase No sé si dos Tres clases Este pasaje Pero una de las cosas Importantes Que Juan está tratando Aquí para con nosotros Y que trató también En sus días Para con los gnósticos Aquellas personas Que se infiltraron Dentro de la iglesia Con sus enseñanzas Es que en verdad Juan decía Si alguien Nace De nuevo Amará A los que nacen De nuevo Eso es lo que dice En su primera carta Capítulo 5 Versículo número 1 Y versículo número 2 Podemos leerlo Lo que Juan trata De enseñarnos Es que todo el mundo Que nace de nuevo Por naturaleza Ama Al que nace de nuevo Y Juan dice Todo el que cree Que Jesucristo O que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Y todo aquel que ama Al que engendró Ama también Al que ha sido Engendrado Por él Entonces Juan Nos está enseñando Que todo el mundo Que nace de nuevo Por naturaleza La naturaleza de Dios En nuestras vidas Nos lleva necesariamente A amar Al que también nace De nuevo Y Juan está tratando Esto como algo Que muchas de las veces Está carente Esto en nuestras vidas Pero los versículos Del 7 Al versículo número 11 Hay palabras que destacan En el versículo número 7 Nos está hablando De mandamiento Nuevo Y mandamiento Antiguo Esto es algo que destaca Y siempre que hay algo Destacable Siempre a la misma vez Hay algo que detenernos Y observar Un poco con detenimiento ¿Cuál es el motivo Por el cual destaca? ¿O qué es lo que Dios Quiere enseñarnos sobre ello? Bueno En el versículo número 7 Lo que destaca Es mandamiento nuevo Y mandamiento antiguo En el versículo número 8 Lo que destaca Son las tinieblas Y la luz verdadera Los versículos 9 Y versículo número 10 Nos está hablando Y destaca El amor Y el aborrecer Y el versículo número 10 Y el versículo número 11 Nuevamente Nos está enseñando Sobre esta palabra Que estuvimos también hablando En la clase Anterior a esta Es la de permanencia Pero en este caso Es permanecer en la luz Y también Destaca la palabra Tropiezo Bueno Juan está enseñándonos Por tanto Algunas de las cosas Que son importantes Ahora hay dos preguntas Que yo creo que En este pasaje Nos está llevando La propia palabra Y es ¿Qué significa amar A nuestro hermano? ¿Y qué es lo que no significa Amar a nuestro hermano? Pero en una manera Bíblica Porque cada quien De nosotros Pudiéramos Salir aquí afuera Y seguramente Tendríamos un buen dictado De lo que es Amar o no amar A nuestro hermano Pero bíblicamente Posiblemente Nos quedáramos escasos Cada uno de nosotros Bueno Si hay algo Que nos conviene Y algo que trae beneficio A nuestras vidas Es ver lo que Dios Nos enseña Ahora Dios Nos va a enseñar A través de la palabra Y nos va a responder A esta pregunta ¿Qué es lo que Bíblicamente Significa Amar a tu hermano? Amar a mi hermano? ¿Y qué es lo que no significa? Porque es importante Muchas de las veces Para nosotros Saber y concretar Lo que es El significado de algo A veces La mejor manera Es empezar Por lo que no es Y cuando nosotros Descartamos Lo que no es Nos vamos quedando Con lo que es Así que es importante A veces Ver también Lo que no significa Vamos a ver Lo que no significa Amar a nuestro hermano Para poder apreciar Lo que en verdad es Amar a nuestro hermano Como nos enseña La palabra de Dios Y otra de las preguntas Y otra de las cosas Que nos está enseñando Aquí Juan Es porque Juan Está preocupado En este punto ¿Por qué está Juan Precupado Por este principio? Bueno Es una preocupación Que no solamente Tenía en sus días Y tal vez De alguna manera Primaria Como venimos diciendo Y relatando En su historicidad Y en el contexto Tenía que ver Con los gnósticos En ese conocimiento Secreto y oscuro Que ellos decían Tener Para poder conocer A Cristo Pero De manera secundaria Pudiéramos decir Tiene que ver Con nosotros Con la iglesia Entonces Claro que Juan Está hablando En un tiempo Donde abundaban Los gnósticos Y estaban siendo Introducidos En la iglesia Con cierto tipo De filosofía Y con cierto tipo De enseñanzas Extrabíblicas Que Juan dice Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Porque se hubieran sido De nosotros Y se hubiesen Permanecido Con nosotros Pero salieron de nosotros Para que sepamos Que no todos Son de la iglesia Bueno Juan está hablando De los gnósticos En ese tiempo Pero En la manera secundaria Tiene que ver contigo Y conmigo Con la iglesia de Dios Y esto es lo que nosotros Debemos de tratar Que es lo que se enseña Como la aplicación ¿Verdad? Nosotros cuando tenemos Que aplicar la Biblia A nuestras vidas Para aplicar algo A tu vida Tú tienes que estar delante De lo que quieres aplicar Como yo Entonces si queremos Aplicar este pasaje Para con nosotros Necesitamos ver Lo que Juan Nos está enseñando En una manera También secundaria Sin duda alguna Para toda la iglesia Y tú y yo Estamos en ello Pero mira lo que dice El versículo número 9 Del capítulo número 2 El que dice Que está en la luz Y aborrece A su hermano Dice que está Todavía En tinieblas Versículo número 11 Pero el que aborrece Nuevamente Se usa esta palabra A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe A dónde va Porque las tinieblas Le han Cegado Los ojos Es importante Poder ver Y apreciar Cómo Juan Está hablando aquí Consecutivamente De la palabra Aborrecer La palabra Aborrecer Es una palabra Fuerte Es una palabra Que implica Algo determinante Y la palabra En el griego Es la palabra Miseo Y lo que significa Es alguien Quien odia Amar menos Significa también Por tanto Aborrecimiento Pero Juan Dice que cuando Nosotros Amamos menos O sea No amamos Con el amor De Dios Significa Rechazo Significa una persona Que detesta Verdad Que desprecia Esa palabra Aborrecimiento En el griego Tiene todos estos Sinónimos Ahora lo que Juan dice En cuanto al Aborrecimiento Va unido con el hermano Con el cristiano O sea Juan dice Si yo digo Que soy cristiano Pero yo Te aborrezco A ti O sea Yo Te rechazo Te odio O te detesto O te desprecio O te amo menos Es importante Ver que en el griego Dice que Amar menos Esta palabra Aborrecer Es algo serio Porque lo que Nos está enseñando Es que nosotros Debemos amar Los cristianos Con el amor Con el que Dios Nos ha amado Ahora En el griego Para definir La palabra amor Hay tres palabras Prácticamente Que definiría Todo lo que en sí Significa la palabra amor Y una de ellas Tiene que ver Con el amor agape El amor agape Es el amor incondicional Es el amor de Dios Hacia con nosotros Está el amoreros Que es el amor que tiene Entre dos personas Que se usa Digamos En una relación Entre hombre y mujer Y luego está el amor fileo Que es el amor entre hermano El amor fraternal Que pudiéramos tener Entre nosotros Como cristiano Pero lo que Juan está enseñándonos aquí Es que nosotros Vamos Y debemos Y tenemos Que amar Con el amor Con el que Dios Nos ha amado Y ese es el amor agape Ese es el amor de Dios Para con nosotros Cuando hablamos Del amor agape O el amor de Dios El amor incondicional El amor incondicional Es el amor que Dios Te tiene a ti a mí A pesar de lo que tú Y yo somos Ese es el amor incondicional Si hay una característica Para definir El amor incondicional O el amor agape De Dios Sería esta ¿Verdad? Dios ama A pesar de Y yo estoy El primero Y yo no creo Que tú estés muy lejos Todos nosotros Recibimos El amor del Padre A pesar De lo que somos Y eso Es algo tremendo Eso es algo Que no merecemos Porque ninguno Somos Dignos Por nosotros Nosotros mismos Para adquirir El amor de Dios O para demandar El amor de Dios Para con nuestras vidas Ahora Dios ama Porque la naturaleza De Dios Y uno de sus atributos Es que Dios Es amor Pero ese es el amor Con el que Dios Nos ama A pesar de lo que tú Y yo Somos A pesar de lo que tú Y yo hacemos Aunque no entendamos Dios nos ama Bueno Ese es el amor Incondicional De Dios El amor condicional Que muchas veces Y frecuentemente Está bajo Nuestros propios intereses Es que amamos Porque ¿Verdad? Yo te amo Porque tú me das Porque tú me miras bien Porque tú no me dices nada Bueno Ese es el amor El que nos tenemos Los unos a los otros Tristemente Hablo entre cristianos Pero Juan No nos está hablando De ese tipo de amor ¿Verdad? Con condiciones Juan nos está hablando Un amor sin condiciones Un amor incondicional Ese es el amor Con el que Dios Nos ha amado A cada uno de nosotros Y ese es el amor Con el que Dios ama Dios nunca puede amarte Con un amor condicional El amor de Dios Siempre hacia la vida Del ser humano Es incondicional Así que siempre es A pesar de lo que el hombre es Dios ama Porque Dios es Dios es amor Ahora Juan está aquí Contrastando Los versículos que hemos leído La luz Representa a los nacidos De nuevo Otra de las cosas Es que la luz Es el sinónimo De la obediencia En este pasaje Que estamos estudiando A la misma vez Que las tinieblas Representan las tinieblas Representa La desobediencia Y representa a los inconversos Los que no han nacido De nuevo Así que lo que Juan Nos está enseñando Dice en el versículo Número 10 Del capítulo Número 2 Dice que el que ama Su hermano Permanece en la luz Y en él No hay No hay tropiezo El que ama Permanece Entonces hemos visto Que la permanencia Es una evidencia De ser cristiano Estuvimos viendo Pero también Nos está enseñando Que la permanencia En este caso Y la obediencia Y el amar A nuestro hermano Es otra evidencia De nuestra verdadera Conversión Nosotros amamos Si hemos nacido De nuevo Tú y yo No podemos amar Con el amor incondicional Con el amor agape Con el amor de Dios Si en verdad No eres una persona Regenerada por el poder Del Espíritu Santo Si Cristo no es Tu Señor y Salvador O mi Señor y Salvador Así que esta característica Y esta demanda Que nos enseña La palabra de Dios Y que Juan nos enseña Tiene que ver Para con los cristianos Por eso se exige Este amor Porque ese es el amor No solamente Con el que Dios Nos ha amado Sino ese es el amor Con el que nosotros Hemos sido perdonados Ese es el amor Que ha quebrantado Nuestros corazones Ese es el amor De Dios Que nos ha llevado A tener una experiencia De quebranto Y de perdón En nuestras vidas Que sabemos Que eso ha sido Algo real Y nada Ni nadie Lo puede quitar De nosotros Ese es el amor De Dios paternal Que hablamos el otro día Que no se pierde Ese es el amor Del Padre Para con nosotros Y que como Cada quien de nosotros Cuando pecamos Siendo cristianos Nos enseña Que seguimos teniendo Abogado Para con Para con El Padre Y que cuando tú y yo Pecamos como cristianos Perdemos la intimidad Perdemos la relación Pero nunca perdemos La condición de hijo El que es hijo Es hijo Y eso en el ámbito natural Es algo tan claro Y Jesús nos enseña Cosas muchas de las veces Tan naturales Para que nosotros Seamos capaces De percibirlas Y aceptarlas Como sencillamente Se está hablando En las escrituras Y en la palabra de Dios Pero lo importante A todo esto es Si en verdad Tú y yo Somos Lo que Juan Nos está enseñando a hacer Lo que Cristo Hizo por nosotros Lo que te ofrece A ti y a mí Para que seamos Esos cristianos Si tu conversión Ni conversión Es algo que ha ocurrido Verdaderamente Dice la primera carta De Juan Capítulo 3 Versículo número 14 Nosotros sabemos Mira lo que dice Juan Que hemos pasado De muerte a vida O sea Nosotros sabemos Para que entendamos Que hemos nacido de nuevo Nosotros sabemos Si somos verdaderamente cristianos Nosotros sabemos Si somos regenerados Por el poder Del Espíritu Santo Nosotros sabemos Si somos hijos de Dios ¿Cómo lo sabemos? Juan dice Sabemos que hemos pasado De muerte a vida Todos son sinónimos Lo que venimos diciendo Mira lo que dice Tan algo Tan contundente Tan sencillo Tan directo En que amamos A los Hermanos Pero Juan No solamente Se queda ahí Sino que dice El que no ama A su hermano Y nuevamente Usa esta palabra De permanecer Dice que permanece En este caso No en Cristo Permanece ¿En qué? En muerte Yo leía este versículo Leo este versículo Y No sé Hay tanto dentro De ese solo texto Donde Juan De alguna manera Tendría mucho que decir Pero Es tan directo Es una carta Tan confrontadora Hemos dicho Hemos dicho con anterioridad Que Juan No está usando Términos medios Juan Es anciano Juan va directo Va con claridad Es un lenguaje sencillo Pero es un mensaje Profundo Y Juan dice El que permanece Ama El que en verdad Está amando a su hermano Es un hombre Que nació de nuevo Pero el que no está Amando a su hermano Dice esa persona Permanece Sí Pero permanece Dice en qué En muerte Y ya hemos visto Que la palabra griega Para permanecer Es la palabra menos Es aquella persona Que continúa Que persevera Que persiste Que vive Continuamente De una sola manera Pero Dicen Juan En el Evangelio de Juan Capítulo 15 También Versículo número 4 Palabras de Nuestro Señor Jesucristo Juan sin duda Nos está dando Esta connotación Que nos muestra Que la permanencia Es la evidencia De la conversión Y que el amor A nuestro hermano Es la evidencia De nuestra conversión Y por eso dice En Juan Capítulo 15 Versículo número 4 Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no Permanece ¿En dónde? En la vid Así tampoco Dice vosotros Si no Permanecéis En mí Es importante Por tanto Lo que nos está enseñando El hecho El hecho De que tú y yo Permanezcamos En el amor Para poder amar Y que tú y yo Cuando estamos Amando a nuestro hermano Estamos dando Evidencia De que somos Verdaderamente cristianos Cuando no lo estamos Haciendo Es que Permanecemos No en la vid En Cristo Sino que es un síntoma De que estamos Permaneciendo ¿En qué? En muerte Así de claro Dice Hermanos No os escribo Mandamiento nuevo Sino el mandamiento Antiguo que habéis tenido Desde el principio Este mandamiento Antiguo Es la palabra Que habéis Oído Desde el principio Sin embargo Os escribo Un mandamiento Nuevo Que es Verdadero En él Y en vosotros Porque las tinieblas Van pasando Y la luz Verdadera Ya Alumbra Por una parte Juan nos está enseñando Sobre un mandamiento Antiguo Y por otra parte Nos está enseñando Sobre un mandamiento Nuevo En cierto sentido Y es una gran verdad El Levítico Capítulo 19 Versículo número 18 Nos está enseñando Sobre el amor Al prójimo O sea Nosotros tenemos Que entender Que el hecho De que nosotros Amemos a nuestro prójimo Juan dice No es un mandamiento Nuevo Es un mandamiento Que encontramos En el Pentateuco En el libro De Levíticos Así que no era Un mandamiento Nuevo No era algo Que los judíos Tuvieran Como algo Sorprendente Que nunca hubieran Escuchado Antes Por las palabras De Jesucristo Ni siquiera Los mismos Discípulos O apóstoles Sino que era algo Que ya estaba escrito Y registrado En la ley El Levítico 19 Versículo número 18 Nos enseña En cuanto Al amar a nuestro prójimo Acto No es un mandamiento Nuevo Pero lo que Juan Nos está enseñando Es esa nueva connotación Que tiene para con nosotros El mandamiento Nuevo Pero el mandamiento Nuevo dice que ahora Es en quien En Cristo En nosotros ¿Qué es lo que ha ocurrido Para que el mandamiento Sea nuevo? Bueno Nosotros podemos ver En el Evangelio de Juan Capítulo número 13 Versículo 34 Y versículo número 35 Y en este sentido Verdad No era nuevo Como hemos dicho Pero Jesús dijo Algo muy importante El hecho de amar Al prójimo Era algo que Dios Siempre ha tenido En reiteradas ocasiones En el Antiguo Testamento Pero Tú imagínate La mente de los judíos Los judíos pensaban Que Dios había creado A los gentiles Como combustible Del fuego del infierno Esa era la mente judía O sea El concepto Que los judíos Tenían en cuanto A los gentiles Es que los gentiles Habían sido creados Por Dios Para fuego en el infierno Como combustible Como un material Para que el infierno Pudiera seguir ardiendo Imagínate ¿No? Qué mentalidad De ahí que Lo que nos está enseñando Levítico No tienes que amar A tu prójimo No importa De donde quiera que sea O de qué nación Pertenezca Aunque no sea Un judío Étnicamente O no forme parte De la nación De Israel Pero ya en el Antiguo Testamento Vemos esta ordenanza De Dios Para con el pueblo judío En cuanto al amor Al prójimo Porque el concepto Que los judíos Tenía del prójimo Era un concepto Totalmente erróneo De lo que Dios Verdaderamente enseña Pero Jesús Sabiendo todas estas cosas En el Evangelio de Juan Capítulo número 13 Versículo número 34 Y versículo número 35 Jesús dijo Un mandamiento Nuevo Os doy Que os améis Unos a otros Pero mira lo que nos enseña ahora Como yo Os he Amado Que también os améis Unos a otros En esto conocerán Todos que sois Mis discípulos Si tuvierais Amor Dicen los unos Con Con los otros Lo que Jesús Está tratando aquí De que nosotros También podamos entender Es que el mandamiento Nuevo que Jesucristo Estaba dando Para con sus discípulos Y por tanto También para con nosotros Tiene que ver Con el amor Con el que Él personalmente No solamente Nos ha amado Sino el amor Por el cual También se dio A sí mismo Por cada uno De nosotros Una de las cosas Importantes De las características Del amor agape Es que el amor No pide Sino que el amor da Eso es algo Muy importante Bueno nosotros Podemos ver Juan capítulo 3 Versículo número 16 Cuando nos enseña La palabra de Dios Que de tal manera Dice que Dios Amó al mundo Que dio A su hijo Unigénito El amor incondicional No pide El amor incondicional Se da ¿Verdad? Cuando nosotros Estamos exigiendo A los demás Que nos amen Eso no es algo Bueno O cuando nosotros Estamos pidiendo Lo que nosotros No estamos dando A otro Eso no es Buena señal El amor El amor que proviene Del Padre El amor con el que Dios nos ha amado Es la manifestación De la persona De Jesucristo A esta tierra A morir por nosotros Esa es la manera Como Dios te ha amado Me ha amado Y nos ama Ha dado a su hijo Unigénito Para que a través De esa gran realidad Y ese gran evento De la persona De Jesucristo En la tierra Llevando a cabo La consumación De todas las Obras de Dios De la ley de Dios Que exigía En cuanto al pecador Sean cumplidas En su hijo Jesucristo Nosotros Podamos Ser perdonados Pero dice también En la primera carta De Juan En el capítulo Número 3 Versículo número 11 Juan repitió La misma cosa Que escuchó Sin duda alguna También Al maestro A Jesús Y dice en el versículo Número 11 Del capítulo Número 3 Porque este es El mensaje Que habéis Oído ¿Desde cuándo? Desde el principio Que nos amemos Unos Unos A otros Bueno Este es el amor Incondicional Y sacrificial Este es el amor Agape Este es el amor De Cristo Este es el amor Del Padre Este es el amor Con el que Dios Nos enseña Que tenemos que amarlo Los unos con los otros El amor Que proviene de Dios Ahora Este mandamiento Nuevo Era algo personal Es un deber En los cristianos Tomó vigencia No solamente En los discípulos Sino que ha tomado Vigencia En tu vida Y en mi vida En la persona De Jesucristo Pablo lo enseña En una manera Creo muy categórica Efesios capítulo Número 5 Versículo número 1 Versículo número 2 Sed pues Imitadores De Dios Como hijos amados Y andad en amor Como también Cristo Nos amó Y que sigue diciendo Y se entregó A sí mismo Por nosotros Ofrenda Y sacrificio A Dios En olor Fragante Este amor Incondicional Es un amor Sacrificial Es un amor Que no pide Sino que da Se da Cuando tú y yo Amamos En la manera Como Dios Quiere que amemos Estamos dándonos No estamos exigiendo ¿Verdad? Pasamos mucha parte De nuestro cristianismo Exigiendo Exigiendo Y pidiendo Pero el amor Del Padre Dice que no es Una característica Suya para con nosotros El amor de Dios Es el amor Que da Sin pedir Nada de cambio El amor No es una opción Lo que Juan dice El que ha nacido De nuevo Por eso dice Amados los unos A los otros No es opcional Es un mandato El que nos amemos Como cristianos Los nacidos De nuevo Es un mandamiento Es un imperativo Que da por hecho La palabra de Dios Que tú y yo Tenemos que tener Vigente En nuestras vidas Muchas de las veces El error que cometemos En nuestro cristianismo Es que nos detenemos A pensar Si aquella persona Merece que la amemos O amamos Dependiendo El grado De como él Nos ha llamado Primariamente O primero a nosotros O amamos Si en verdad Me cae bien O me cae mal Le amamos Si me hizo daño O no me hizo daño Le amamos Dependiendo La opinión Que yo tenga El concepto De tal persona Ese no es El amor de Dios El amor de Dios Ama a pesar de Como tú y yo Somos amados Ni más ni menos Y a menos Y a menos que nosotros Amemos en esta manera Juan dice No has nacido De nuevo Porque si amamos En la otra manera Que sería la manera opuesta Al amor Agape Estamos amando Porque Hay intereses Y entonces Juan dice Esa es una señal De que permanece En muerte Porque eso Tiene que ver Con nuestro egoísmo Tiene que ver Con nuestro yo Tiene que ver Con nuestros propios intereses Pero nunca tendrá que ver Con los intereses Del reino de Dios Dios nos ama Y nos ha amado Dándose A sí mismo Gálatas capítulo 1 Versículo número 4 También es otra expresión Que usa el apóstol Pablo Escribiendo aquí A los Gálatas Gálatas capítulo número 1 Versículo número 4 El apóstol Pablo dice El cual se dio A sí mismo Por nuestros Pecados ¿De quién está hablando? De Cristo ¿Para qué? Para liberarnos Del presente Siglo malo Conforme a la voluntad De nuestro Dios Y Padre Pero mira lo que Nos está enseñando ¿Verdad? El cual se dio A sí mismo Por nuestros Pecados Esta característica Que Juan nos enseña A amarnos Como cristianos Implica Verdaderamente Este principio El darnos Por eso Juan dice Mira El que ha nacido Se da El que ha nacido Ama La persona que en verdad Ha nacido de nuevo Es una persona Que está amando A su hermano Y no le está Aborreciendo Juan contrasta La obediencia Y la luz Con la desobediencia Y las tinieblas En medio del aborrecimiento Como consecuencia De desobediencia Y tinieblas Que pudiéramos tener Al hermano Como síntoma De no haber nacido De nuevo A veces la palabra Aborrecer Para con nosotros No tiene la connotación Que en verdad Tiene la Biblia Para con nosotros Pero por eso Juan dice En una manera Clara y contundente El que aborrece A su hermano No ha nacido De nuevo Permanece En muerte La pregunta Que tú y yo Tenemos que hacernos Si nosotros Amamos O aborrecemos A nuestro hermano Pero recuerda Todo el mundo Que nace de nuevo Por naturaleza Ama Al que ha nacido De nuevo Al hermano Eso es algo Que debemos De aceptar Primeramente Porque es lo que La Biblia nos enseña Pero También En otra manera Es porque Ese sería el síntoma Del cual procede La característica De que Dios Nos ha amado Con un amor diferente Que nadie Nos haya podido Jamás Ni nadie Podrá amarnos Como Él nos ha amado Y por supuesto No será el amor Nunca Con el que Él nos ha amado Nos ama Y nos amará El amor de Dios Es el amor Que muestra Que nuestro amor Entre nosotros O el amor Que hay entre nosotros Es la señal De que somos Verdaderamente Cristianos Vamos a ver El versículo número 8 Primera de Juan Repítulo número 2 De modo que Lo que estamos viendo En el antiguo Mandamiento Tiene ahora Una nueva connotación Para lo que hemos Nacido de nuevo Ahora a través Del sacrificio De Cristo en la cruz Debemos Mostrar el amor De Dios Entre nosotros ¿Para qué? Para que otros Puedan ver Como dijo Jesús Y conozcan Que Cristo Es el Señor Dice que esta es la manera Como conocerán Que en verdad Somos Hermanos O cristianos Por el amor En que tenemos Los unos Con los otros Versículo número 8 Juan dice Sin embargo Se escribe un mandamiento Nuevo Que es Verdadero En él Y en vosotros Porque las tinieblas Van pasando Y la luz Verdadera Ya Ya alumbra Es importante Ver también El tiempo Romanos capítulo 13 Versículo número 12 Porque las tinieblas Van pasando Y la luz Verdadera Ya Alumbra Bueno También Pablo Escribiendo aquí A los cristianos En Roma capítulo 13 Versículo número 12 Dice La noche Está avanzada Y se acerca el día Desechemos pues Las obras De las tinieblas Y vistámonos Las armas De la De la luz Sin embargo Se escribe un mandamiento Nuevo Que es verdadero En él Es decir En Cristo Para con nosotros Ahora tiene un verdadero sentido Tiene un sentido diferente Cristo Se dio a sí mismo Por nosotros Y en vosotros ¿En quiénes? En los cristianos Quienes hemos recibido El amor De Cristo Pero ¿Por qué? Dice Porque las tinieblas Van pasando Y la luz Verdadera Ya alumbra Nosotros tenemos Que entender Lo que Pablo También nos está enseñando Y va en paralelo A lo que estamos exponiendo En el versículo número 8 Del capítulo 2 De la primera Carta de Juan La noche Está como Avanzada Y se está acercando Por tanto El día Digo este punto Para mí en lo personal Es importante Dentro del contexto Que Juan está presentándonos Este pasaje Que estamos exponiendo Una de las cosas Que nos está enseñando Es prontitud Tenemos que ser prontos Para oír Lo que Dios nos está Enseñando A través del Espíritu Santo Tenemos que estar pronto ¿Verdad? Para estar dispuestos A hacer lo que Él nos enseña En su palabra Entonces cuando nosotros Oímos con prontitud Nosotros vamos a entender Lo que tenemos que hacer Diligentemente Y nosotros vamos a tener La disposición De poner en práctica Lo que Dios nos está enseñando Eso es lo que Pablo está enseñando A los romanos La noche está avanzada Se acerca el día Dice que tenemos Que desechar Las obras De las tinieblas Y vestirnos De las armas De la luz Es lo mismo Pablo está hablando La misma cosa Bueno si fuéramos A Pedro Segunda de Pedro Capítulo número uno Versículo número diecinueve Veinte También nos enseña También la misma cosa Hasta que el lucero De la mañana Dice que salga En vuestros corazones Hasta el regreso De Cristo Nosotros dice Que tenemos también La palabra profética La más segura A la cual hacemos bien En estar atento Como una antorcha Calumbra Dice en un lugar Oscuro Pero esto tiene su fin Dice que esto es Hasta el lucero De la mañana Hasta el regreso De Cristo Nuevamente La noche está avanzada Se acerca el día Se acerca el regreso De Cristo Por eso es importante Que en el tiempo corto Y en la brevedad De nuestros días Que muchas veces Se nos va todo De nuestros pensamientos Podamos estar haciendo Lo que Dios quiere Es importante Que estemos a cuenta Con Él Que estemos obedeciendo Lo que Él nos enseña En su palabra Me gusta mucho Como dice la nueva Traducción viviente Lo que hemos leído En Romanos Capítulo 13 Versículo número 12 No sé si alguien De vosotros Tenía la nueva Traducción viviente Pero dice La noche Ya casi ha llegado A su fin El día de salvación Amanecerá pronto Por eso Dejen de lado Sus actos oscuros Como si se quitaran Ropa sucia Y pónganse La armadura Resplandeciente De la vida Eterna Creo que es una buena Definición Creo que podemos Entender En una mejor manera Lo que hemos leído En la Reina Valera Pero también Nos está enseñando La misma cosa ¿Verdad? Por eso Dejen de lado Sus actos oscuros Como si se quitaran Dice Ropa Sucia ¿Y quién De nosotros Aquí no Ha tenido Tiene ropa Sucia? Bueno Si tú y yo Entendemos Que la noche Está avanzada Y se acerca Al día Nosotros Obedeceremos Con prontitud Ante la gran Verdad De lo que La Biblia Nos está enseñando Juan nos escribe Con un propósito Primario Para nosotros Los cristianos Y estar A cuentas Con Dios Poder apreciar La brevedad De nuestros días Examinando Nuestro cristianismo Y en este caso Lo que estamos viendo En el contexto En cuanto al amor Que tenemos A nuestro hermano Eso es Algo que para Juan Lo tenía Como Aprisionado Porque muestra Vez tras vez A lo largo De estos 105 versículos Y no solamente En estos 105 versículos De su primera carta Sino también En múltiples veces En los 21 capítulos Del Evangelio de Juan Él reitera Y mucho de lo que Nos está enseñando Es lo que oyó Desde el principio Por eso no es algo nuevo Es lo que oyó Directamente De la boca De quien El maestro De Jesús Y Juan está recordando Estas grandes verdades Para que nosotros Podamos entender Que si en verdad El amor de Cristo Está en nosotros No es para que Hablemos solamente Del amor Sino es para que Nosotros mostremos El amor que nos tenemos Los unos a los otros Y otros puedan Conocer a Cristo Mira si es importante Ese amor verdadero Y esa demostración Del amor Que tú y yo Nos tenemos Como cristianos Dice que eso Es tan potencial Es un potencial Tan grande Que otros pudieran Conocer a quien A Cristo O sea no es cualquier cosa Verdad Es una vida Que puede tocar Otra vida Pero no es por Lo que tú y yo somos Por nosotros mismos Independientemente De lo que Cristo es Sino por la vinculación Que tenemos a Cristo Por el amor Que tenemos de Dios Cuando eso es puro Eso es verdadero Cuando tú y yo Estamos amando Incondicionalmente Cuando tú y yo Estamos amando A pesar de Dice que Quebranta corazones Y que hace que personas Puedan decirse Oye esto no es normal Muchos de nosotros O algunos de nosotros Los que tenemos ya un tiempo Aquí en En Cristo O en reto Podemos estar en reto Y no estar en Cristo Pero digamos en Cristo Especialmente en esta obra Donde vivimos Esto es lo que En alguna manera Tocó en nuestras vidas Lo que nosotros vimos En otras personas Teníamos bien claro Que no era algo fingido Era un amor Sin fingimiento Era un amor Nacido de un corazón Limpio De una fe no fingida Como Pablo enseña a Timoteo De una buena conciencia Pero aquello era algo Tan evidente Y era algo tan demostrativo Que aquello nos impactó Y ellos no nos salvaron Pero yo puedo recordar Al día de hoy Personas que para mí Impactaron mi vida O sea Sus vidas Y su demostración Del amor de Cristo El profesar que ellos tenían Del amor de Dios Cuando yo podía ver Que eran actos O hechos verdaderos Que no había fingimiento Aquello empezó a marcar Mi vida Y aquello empezó A traer un deseo En mí De querer tener Lo que ellos tenían Pero no lo que ellos Tenían por sí mismos Sino lo que tenían De Cristo Yo quería experimentar Aquello Entonces fue Una iniciativa En cuanto a lo que Vi amándose Los unos con los otros Y el amor con el que Me amaron Para yo decir Esto es algo verdadero Después hubo La obra del Espíritu Santo ¿Verdad? Que esa es la que en verdad Redargulle Esa es la que trae Un convencimiento De pecado De justicia De juicio Esa es la persona De la Trinidad Que convence Nuestras vidas Y que nos lleva A compungir Nuestros corazones Traspasa nuestras vidas Nuestras almas Con la palabra Y nos lleva En arrepentimiento Y fe Al Padre La persona de Jesucristo Pero es Jesucristo mismo Y es Juan Quien está diciendo Si os amáis en verdad Con este amor Otros podrán conocer A quien A Cristo Bueno seguimos Un versículo más A ver si nos da tiempo El versículo número 9 Donde estamos En primera de Juan Capítulo 2 Hemos visto el 7 Hemos visto el 8 Y el versículo número 9 Juan dice ahora El que dice Que está en la luz Y aborrece a su hermano Está todavía ¿Cómo? En tinieblas O sea No ha nacido Es un incrédulo Estar en tinieblas Recordemos que tiene que ver Con la incredulidad Tiene que ver Con los inconversos Pero El que aborrece A su hermano De la misma manera Que la luz Representa A los cristianos Pero Juan Está enseñándonos aquí Que el amor Por nuestro hermano Es la evidencia De nuestra conversión Una de las veces O una de las cosas Mejor dicho Que nosotros tenemos En cuanto al concepto De amar o no amar A nuestro hermano Es algo Definido Por nosotros mismos Hoy hablaba Con una chica Por teléfono Una chica cristiana Y pude apreciar Un poco En alguna manera Como También me puede ocurrir A mí Y te puede ocurrir A ti Pero ella estaba Expresando Un amor Por una persona Que decía ser Su hermana Y que amaba Pero en verdad Bajo sus propios intereses Y yo he aprendido En esta conversación Porque muchas De las veces Pudiéramos decir Es que yo te necesito O un hombre Con una mujer Dentro de un matrimonio O entre dos personas Es muy común Escuchar a la gente Si no es que yo No puedo estar sin ti Es que yo necesito Que tú estés aquí Pero sabes una cosa Eso no es el amor de Dios Eso es el amor Digamos De nuestro yo Porque yo tengo Una necesidad Que tú me vas a suplir Yo estoy pidiendo Y no estoy dando No sé si entendemos Pero el amor de Dios No es aquella persona Que dice Yo necesito Que si tú tienes Una necesidad Que te suple alguien Esa es una necesidad De tu necesidad Suplida por otra persona Entonces tú estás pidiendo Que tú seas suplido Por lo que otra persona Tiene o representa Y no por lo que Dios Es en ti Por eso hemos dicho Que el amor da El amor no pide ¿El amor de quién? El amor de Dios Digo que a veces Tenemos el concepto Erróneo Pero sí que decimos Que es el amor de Dios Es el amor con el que amamos Es el amor a mi hermano A mi hermana Yo amo Yo necesito En el momento Que tú y yo necesitamos Ya no es el amor de Dios Ya tú y yo Estamos buscando Que dicha persona Supla Una necesidad En mi vida Entonces ¿Quién es ahí El representante O el principal De todo? La persona Demanda Por eso es importante La definición Del amor Como nos enseña La palabra de Dios Eso es amarse A sí mismo Eso es nuestro yo Que no puede estar Sin ti Y digo que es algo Muy bueno Cuando alguien Puede decir Y en la mejor expresión Sobre todo En un matrimonio Es que yo no puedo Estar sin ti Bueno Yo no sé hasta qué punto Pero si yo no puedo Estar sin ti Eso no es el amor De Dios tampoco Ese es el amor Hacia a mí mismo Porque soy yo Quien no puedo estar Sin quién Sin ti Es como que Dios No es suficiente Claro que yo entiendo La expresión Pero en verdad Cuando la Biblia Nos enseña En múltiples pasajes Cuando lo que nos está Hablando con bastante Contundencia Y bastante claridad Lo que es el amor De Dios Nosotros estamos Muy lejos A veces De estar amando Con el amor Con el que Dios Nos ama Entonces mi yo Demanda Que tú estés conmigo Pero ¿Quién lo demanda? Mi yo Demanda impone Que seas tú Quien esté Conmigo Así que tú Tienes que suplir Mis necesidades Tú tienes que cubrir Mis necesidades Eso no es el amor De Dios Eso es más bien El sentido del deber Pero eso lo hace Hasta un incrédulo ¿Verdad? El suplir nuestras necesidades No tiene que ver Con el amor de Dios Inclusive En necesidades Que son apropiadas En el mejor sentido De la palabra Pero eso también Lo hacen los incrédulos No tiene nada diferente Con el amor de Dios Pero aquí estamos hablando El amor que procede De quién De Dios para con nosotros Y el nuestro Para con nuestro Hermano Amar no es exigir Lo que yo quiero Cuando quiero Y como quiero Sin considerar También a los otros Muchas veces Decimos amar a una persona Pero amar no es exigir Lo que yo quiero Cuando quiero Como quiero a otro Eso no es amar Si nosotros analizamos bien Eso no es el amor de Dios Eso no tiene que ver Nada con el amor Incondicional Eso es una exigencia Tuya y mía Y en verdad Fue una conversación Que aprendí bastante En todo esto Y justo preparando Todo esto también Yo exijo Que dicha persona Esté aquí Tú tienes muchas necesidades Pero permíteme Que te diga Que eso no es amor De Dios Tú tienes huecos En tu vida Tú estás exigiendo Que otros puedan sufrir Lo que tú necesitas Aunque sea hermano Hermana Pero eso no es el amor de Dios Eso es que nosotros Siempre exigimos Que las cosas se hagan Cuando quiero Como quiero Y donde quiero Dios no nos enseña Eso en la Biblia Y a veces es algo Que pudiera parecer Que está muy escondido Pero lo podemos ver A lo largo de toda la Biblia Y muchos de los fracasos De personas y cristianos Inclusive matrimonios Tienen que ver Con este principio El amor da Continuamente El amor no exige El amor no está pidiendo ¿Cómo, cuándo y dónde? No, porque eso es egoísmo Y eso es suplir Lo que yo necesito Eso es suplir Lo que yo quiero ¿Cómo quiero? ¿Dónde quiero? Pero ¿Quién es el eje de todo? Yo y no Dios Entonces yo estoy pidiendo Continuamente Y aquí estamos diciendo Que el amor incondicional Hace todo lo contrario Da No pide Hay cristianos Verdad que continuamente O inclusive es algo muy visto También en los matrimonios Más cercanos Que está pidiendo Continuamente algo A su esposa A su esposo Bueno eso tampoco Es el amor de Dios Porque tú estás pidiendo Y exigiendo Que aquello sea cubierto O suplido por la persona Pero recuerda Que tú estás pidiendo Algo que tú necesitas Ese es tuyo ¿Verdad? O ese es mi yo Que yo impongo A que tú me lo des O exijo A que tú me lo traigas No, el amor Debe de darse Y eso es lo que Cristo Hizo por nosotros El amor no demanda ¿Verdad? El amor siempre vemos Que da De ahí Lo que hemos visto En la Biblia ¿Verdad? En Juan 3.16 Esa es la manera Con la que Dios Te ha amado A ti, a mí Que dice que dio A su Hijo unigénito Para que todo el mundo Pueda conocerle No amamos Porque Eso es amor condicional Amamos A pesar de Eso es amor Incondicional Primera de Juan Capítulo 2 Versículo número 10 Dice El amor agape Nos está enseñando aquí Que este es el amor Con el que tenemos Que amarnos Dice El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay ¿Qué? No hay Tropiezo Si el amor Con el que tú Llamamos a nuestro hermano Que es el amor agape No demanda No es egoísta Al contrario Evita dañar ¿Verdad? O evita cargar O evita imponer Sobre el otro Dice que no hay tropiezo Ahora aquí nuevamente Es una palabra curiosa La palabra tropiezo La palabra tropiezo En el griego Es la palabra escandalón Y la palabra escandalón En el griego Lo que implica es Es una vara Donde se usaba Y se preparaba Se torcía Se encurvaba Para cazar animales O para poner trampas Cuando Juan dice Y usa esta palabra En griego escandalón Está hablando de que Cuando tú y yo Somos tropiezo Es porque tú y yo Estamos haciendo caer A nuestro hermano Y lo que Juan dice En el versículo Número 10 Dice que el que ama A su hermano Permanece en la luz Y en él No hay escandalón En él no hay trampas Él no planea ¿Verdad? Astutamente Cómo hacerte O hacerme caer Él no te engaña Él no va a fingir ¿Verdad? Él no va a imponerte O no va a desear Una carga O llevarte A obligarte A hacer algo Que en verdad No provenga de Dios Eso no lo hace La persona que está Amando con el amor De Cristo El cristiano No es un hombre Que anda de cacerías Con otros cristianos El cristiano No es un hombre Que pone trampas Dice que cuando uno Está amando Con el amor de Dios En él no hay tropiezo No hay trampas Y cuando no hay trampas Es que hay honestidad Por eso Juan dice En el versículo número 10 Dice que el que ama a su hermano Permanece en qué En la luz La luz es todo lo opuesto A lo que tiene que ver Con el aborrecimiento A lo que tiene que ver Con las tinieblas A lo que tiene que ver Con la desobediencia A lo que tiene que ver Con las trampas La luz trae honestidad La luz representa La obediencia La luz representa Al creyente La luz representa El seguimiento a Cristo Yo soy la luz del mundo Y todo el que me sigue No andará En tinieblas Entonces Juan entra En otra dimensión Y dice El verdadero cristiano No pone trampas Y esto es algo Que tristemente Lo vemos mucho También dentro de la iglesia ¿Verdad? Cómo astutamente Nosotros hacemos caer A nuestro hermano A veces aumentamos Un problema En la situación Inclusive un pecado A veces escondemos A veces lo distorsionamos A veces simplemente No decimos la verdad Como deberíamos decirla Con amor A veces no tratamos las cosas A veces escondemos Situaciones que no han de ser Escondidas Otra de las veces Delatamos cosas Que tienen que ser Reservadas en el tiempo Hay un sinfín De conjeturas Dentro de nosotros mismos Que demuestran Verdad Que nosotros Estamos poniendo trampas Y en él no hay tinieblas Dios es luz La persona que está amando Con el amor incondicional Con el amor de Dios Dice que en él No hay Tropiezos No va a estar Con dobleces Debemos preguntarnos ¿Verdad? Si nosotros Somos de los que ponemos Tropiezos Somos piedra de tropiezos Para nuestros hermanos Y muchas de las veces El tropiezo parece Que las trampas Tienen que ser Como algo grandioso O algo manipulado O algo muy Estratégicamente preparado Pero Si nosotros vamos A Timoteo Creo que es La primera carta De Timoteo En el capítulo Número 4 Es Pablo Es Pablo quien dice Aquí en el versículo Número 11 En adelante Dice esto manda y enseña Ninguno tenga En poco tu juventud Si no sé ejemplo ¿De quién? De los creyentes Ahora ¿En qué Pablo Le estaba diciendo A Timoteo Que tenía que ser ejemplo De los creyentes? Bueno dice En palabra En palabra Tiene que ver Con lo que tú y yo Decimos Dice que también En conducta Tiene que ver Con lo que tú y yo Hacemos En amor Tiene que ver Con lo que tú y yo Sentimos En espíritu Con lo que tú y yo Vivimos En fe Con lo que tú y yo Creemos En pureza Con lo que tú y yo Pensamos Y Pablo dice A Timoteo Que en esto Es lo que nosotros Debemos ser ejemplo Y aquí se puede usar Dos cosas Y las dos son válidas A los creyentes O también De lo que es Un Un creyente Ser ejemplo Entre los cristianos En esta manera Lo que Pablo Le está enseñando A Timoteo Y son cosas Muy comunes Entre nosotros Palabra Conducta Amor Espíritu Fe Pureza Nosotros Hemos sido De las personas Que a veces Hemos puesto Tropiezo A nuestros hermanos Como hablamos Nosotros En nuestra manera De hablar Pudiéramos Hacer tropezar A nuestros hermanos O no Nosotros pudiéramos Hacer tropezar A nuestros hermanos Inclusive En nuestro comportamiento En nuestra conducta Como Pablo Está enseñando Aquí a Timoteo En cómo Nosotros miramos Pudiéramos Inclusive Ser de tropiezo A nuestros hermanos A miradas Que son desafiantes Esas miradas De arriba abajo Que Tú que me vas A decir a mí Tú no sabes Quién soy yo Ese tipo de mirada De dictadora ¿Verdad? El perfil De un dictador Que mira arriba abajo Como diciendo Yo creo que tú Todavía ni siquiera Te has preguntado Con quién Estás hablando Bueno Eso pudiera ser De tropiezo A nuestros hermanos Una simple mirada A lo que pensamos Cómo vestimos También pudiera ser De tropiezo La Biblia habla De muchas Múltiples maneras Que pudiéramos Hacer tropezar A nuestros hermanos Como vivimos Por eso la Biblia Habla de negarnos En todo aquello Que pudiéramos ser De ocasión De caer A nuestros hermanos En los evangelios Y nosotros vamos Al libro de Lucas Evangelio de Lucas Capítulo 17 Lucas 17 Versículo número 1 Lucas 17 Capítulo Perdón 17 Versículo número 1 Y dijo Jesús A sus discípulos Imposible es que no Vengan tropiezos Esa es una verdad Pero mira lo que sigue diciendo Más hay de aquel Por quien viene Versículo número 2 Mejor le fuera Que se le atase Al cuello Una piedra de molino Y se le arrojase al mar Que hacer tropezar A uno de estos Pequeñitos Mirad por vosotros mismos Si tu hermano Pecare contra ti Repréndele Si se arrepintiere Perdónale Y si siete veces Al día Pecare contra ti Y siete veces Al día Volviera a ti Diciéndome Arrepiento Que es lo que Tendríamos que estar haciendo Perdonando Pero nota Como Jesús Nos enseña aquí Los tropiezos Están sí Los tropiezos Se ven sí Los tropiezos Los vivimos sí Pero lo que Jesús Dice Cuídate de que tú No seas uno De los que ponga Trampas Cuidemos no Cada uno De nosotros De no ser tropiezo A nuestro hermano Si tú y yo Vivimos Hacemos Vestimos Y hablamos De tal manera Que nosotros Somos de tropiezo O estamos Imponiendo Aparentando Algo donde Dañamos a nuestro hermano La Biblia dice Hay de ti O hay de mí Si tu esfuerzo Tus ganas Tu vivir Solamente tiene que ver Con este tipo de perfil Y eso es lo que tú eres Nada más Y no tiene amor Por tu hermano Entonces Tú estás aborreciendo A tu hermano Tú no estás amando A tu hermano Y la Biblia dice Entonces tú permaneces ¿En qué? En muerte ¿Cuándo se está enseñando De cosas serias? ¿Dónde es que está Nuestro corazón? Donde se encuentra Nuestro tesoro Y hay personas En Pequeñas cosas Que aparentemente Pareciera que no tiene importancia Pero según el valor De lo que ese tipo de cosa Tenga para él Es lo que representa El precio De lo que él es El otro día Estuvimos comentando ¿Verdad? Hay personas que necesitan Tener una marca O cierto tipo de cosa Demostrativa Para que otros Puedan ver Lo que él es Bueno, lo que él es Es un miserable Si eso vive Si tú no eres capaz O yo no soy capaz De vivir con lo que tengamos O si lo que tú y yo Nos ponemos O nos vestimos O tenemos Es lo que cambia Lo que tú y yo En verdad somos Somos los más Desdichados del mundo Si necesitamos Algo De este mundo Para que nos transforme O por un momento Nos tape las decadencias O las carencias Que hay dentro De nosotros mismos Simplemente Se estamos tapando Nuestro pecado Hay cosas que son Muy buenas Cosas que pudiéramos tener Si Dios nos permite Tenerla y las tenemos Amén Pero hay de aquella Persona que no lo tiene Y está deseándolo tener Y vive por tener Solamente por pensar Que es algo más Que aquel que no tiene Bueno, la Biblia dice Es hombre de tropiezo O mujer de tropiezo ¿Por qué? No por lo que lleva Sino por el motivo Lo que le mueve En su corazón Mostrar aquello El desfile Delante de otros Esa mirada Esa Verá lo que yo tengo Lo que yo soy O lo que yo visto Lo que yo Ese tipo de actitudes Es lo que dice Que nosotros Seremos tropiezo Para los demás Recuerda No por lo que tú y yo Tengamos Sino por la actitud De tu corazón Y el mío Y con el motivo Que nosotros Hagamos Lo que hagamos Vistamos Como vistamos Digamos Lo que digamos Pensamos Lo que pensemos Eso habla de nosotros No crea que el hombre humilde Es aquel que no tiene Cualquier cosa Que sea una marca Pero en verdad Está anhelándolo Envidiándolo Y codiciándolo Igualmente está en el mismo punto ¿Sabes una de las cosas Que nos enseña la Biblia En principio En Hebreos capítulo 13 Versículo número 5 Pablo a Timoteo También le enseña La misma cosa Estar contento Dice con lo que tenéis ¿Cuándo? Ahora Y Pablo dice a Timoteo Que gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Dios lo que nos está enseñando Es que seamos Hombres y mujeres Que estemos contentos Con lo que Él nos da Y no con lo que Nosotros podamos Conseguir Por nosotros mismos Porque eso puede Estar hasta peligroso Nos puede llevar A áreas peligrosas En nuestras vidas ¿Verdad? Porque si yo no puedo Vivir o tener Lo que quiero tener Para poder vivir Y aparentar algo Es que no soy nadie Bueno Pues eso es lo que eres Nadie ¿Verdad? Hay tantas cosas En este pasaje Que uno puede ver Y analizar Para poder apreciar Con detenimiento Pero el amor de Dios Como nos está enseñando Aquí Juan En el versículo Número 10 Y versículo Número 11 Pero el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas Dice ¿Le han cegado el qué? Los ojos Mira El amor de Dios No seduce El amor de Dios No tienta El amor de Dios No hace tropezar No hace errar No hace engañar Hermano El amor de Dios No vive con trampeos Ni de cacerías ¿Pero por qué? Bueno Dice Primera de Juan Capítulo 1 Versículo número 5 Dios es luz Y no hay Ningunas Tinieblas En él Y aquí estamos hablando De lo que somos Los hijos de Dios Debemos ser también Luz Y que no haya tinieblas En nosotros Primera de Juan 1 7 También nos enseña Dios está En la luz Si leemos aquí En Primera de Juan Capítulo 1 Versículo número Del 5 al 7 En su contexto Lo que Juan dice Este es el mensaje Que hemos oído En él Y os comunicamos Dios es luz Y no hay Ningunas tinieblas En él Si decimos que tenemos Comunión con él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si andamos en luz Como él Está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su hijo dice Que nos limpia De todo De todo pecado Tenemos que dejar aquí Pero Me gustaría Que pudiéramos ver Y yo creo Que tomaremos una clase Para definir Porque dice que la palabra Debe interpretar a la palabra O sea Nosotros hay algo aquí Que deberíamos hacer Y creo que es lo correcto Lo que la propia Biblia Nos exige Es que si nosotros decimos Que debemos amar A nuestro hermano Como Cristo nos amó Y ahora en este nuevo mandamiento Hay una nueva connotación Que procede del sacrificio De Cristo Para con nosotros Ese amor Es un amor incondicional Y sacrificial Que no pide Sino que se da Pero necesitamos Responder a la pregunta ¿A qué tipo de amor Hace referencia? Ahora Para nosotros saber Que es el amor de Dios Nada mejor que La palabra interpreta La palabra Y para ello tenemos Un pasaje rico En su contexto Que nos define Bien claramente Lo que es el amor Incondicional El amor Agape El amor de Dios Y eso es Primera de Corintios Capítulo 1 Perdón Primera de Corintios Capítulo número 13 A veces solamente Esta es la palabra Respondiendo a la palabra Es la mejor forma siempre ¿Verdad? Yo quiero saber Que es el amor Voy a donde me responde Y me dice Específicamente Y explícitamente El desarrollo De lo que es el amor Por eso digo Tomaremos otra clase Para poder desarrollar Por encima Lo que nos está enseñando Pablo Aquí a los Corintios En cuanto A lo que es El amor De Dios Solamente yo apunté Solamente No vamos a entrar en ello Vamos a dejarlo Pero el amor de Dios Es Sufrido Benigno Se goza de la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Nunca Nunca Deja De ser El amor de Dios No es Primera de Corintios No tiene envidia No es jactancioso No se embanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza De la injusticia Dice también Nunca Deja De ser Corintios nos está hablando Sobre el amor Y es el amor De Dios Para con nosotros A veces simplemente Ponemos este pasaje Como un pasaje Que es muy usado Y es una gran verdad Que se comparte en las bodas Porque tiene que ver Con pasaje Donde se enseña Sobre el amor Pero si nosotros Analizamos Esto aplica A la iglesia Y tiene su aplicación Para contigo Y para conmigo Y no solamente Para con el matrimonio Dios nos está enseñando A través de este pasaje La enseñanza De lo que es El amor de Dios Ahora tú Puedes ver Donde se encuentra Corintios 13 Y Corintios 13 El capítulo 13 Se encuentra Entre el capítulo Número 12 Que nos está hablando De los dones Que estuvimos Hace poco enseñando De los dones Del Espíritu Santo Y el capítulo Número 14 Donde nos está enseñando La edificación De la iglesia de Cristo Y sabe que lo que nos Encontramos en medio El amor Un capítulo específico Para que tú y yo Podamos entender Y apreciar Lo que Dios Nos está enseñando En cuanto a lo que es El amor El amor de Dios Siete afirmaciones De lo que es El amor de Dios Nueve afirmaciones De lo que no es El amor El amor de Dios Recuerda La palabra Debe de interpretar Siempre a la A la palabra Y nosotros buscamos Que la palabra Se interprete A sí misma Y que sea ella Y solamente ella La que en verdad Nos enseñe La verdad De todas las cosas La suma De tu palabra Es Es verdad Amén Pues muchas gracias Y que Dios Se bendiga Amén